Las empresas nacionales han invertido en el exterior en numerosos campos, sobre todo las industrias de procesamiento y manufactura, finanzas banca, seguro, ventas mayorista y minorista, minería y productos agroforestales y acuáticos, precisó la fuente. Según datos oficiales, Vietnam cuenta con actividades comerciales en 24 países y territorios en la etapa de enero a septiembre. Laos encabeza la lista, seguido por Singapur, Estados Unidos, Alemania y Países Bajos. Se espera que el valor de las inversiones en el extranjero de las empresas vietnamitas supere 1.000 millones de dólares por año en lugar de unos 700 millones en la actualidad. De acuerdo con la mencionada cartera, el país dispone actualmente de 1.584 proyectos de inversión válidos en el exterior, con un monto registrado de más de 21 a 6 mil millones de dólares. Numerosos proyectos especializados en tecnología, caucho y café han logrado éxitos y brindado ganancias al país de origen, como contribución a la balanza de pagos internacionales y aumento de las reservas de divisas de Vietnam Diagonal.